En este vídeo seguimos explorando las poderosas herramientas de inteligencia artificial de EAAC y en esta ocasión te traigo dos herramientas que vas a poder optimizar tus imágenes y me refiero a un eliminador de objetos impulsados por inteligencia artificial y a un eliminador de marca de aguas impulsados por tecnología de inteligencia artificial estas dos herramientas son de primer nivel y van a eliminar los objetos no deseados ya sea que quieras eliminar de una imagen texto no deseado, transeúntes, líneas de alambre o elementos que arruinen tus imágenes para eso vas a utilizar el eliminador de objetos con inteligencia artificial y si quieres eliminar las marcas de agua de tus imágenes ya sea de imágenes de producto, publicaciones en redes sociales por uso personal, su herramienta de eliminador de imágenes es realmente una herramienta que hace magia además de todo esto son 100% gratuitas, no necesitas registrarte y los resultados te sorprenderán así que simplemente vas a irte al link que te voy a dejar debajo en la descripción para que puedas acceder a estas dos herramientas de la suite de herramientas de inteligencia artificial de EAAC aquí puedes ver los ejemplos como a eliminar los objetos no deseados de un paisaje aquí también puedes deslizarte hasta abajo y puedes ver todos los casos de uso para eliminar textos para eliminar marcas de agua, sello, logotipos realmente los resultados son realmente increíbles aquí vamos a probar las dos herramientas porque te van a ser de mucha utilidad para todas tus imágenes así que simplemente no necesitas registrarte simplemente vas a irte al botón de aquí azul en la primera herramienta que es el eliminador de objetos le damos clic y aquí vas a cargar tus imágenes o también puedes utilizar las imágenes de demostración antes de utilizarla para que puedas probar los resultados admite imágenes en formato gpg, bng, bpm, bmp y web así que simplemente lo que yo voy a hacer puedes iniciar sesión también yo te recomiendo que inicie sesión para que te registres y así puedas tener el historial de lo que estás haciendo y darle a iniciar sesión y aquí nos dice que la herramienta es 100% gratis y que puedes utilizarla sin ningún problema lo que en otras herramientas son pago, aquí vas a encontrar todo gratuitamente así que simplemente yo voy a puedes registrarte desde aquí y voy a ingresar con mi cuenta de gmail y una vez que ya estoy logueado aquí va a aparecer que acá está mi cuenta, mi historia y cerrar sesión que también puedes subir tus imágenes desde tu celular lo cual es bastante interesante vamos con el primer ejemplo para el eliminador de objetos que es esta imagen que ya viene aquí por defecto para que veas el potencial que tiene esta herramienta tiene dentro de sus herramientas el pincel que simplemente vas a darle clic y vas a poder marcar los objetos que quieres eliminar de la escena en este caso de esta imagen vamos a eliminar todos estos globos aerostáticos todos estos globos aerostáticos de esta escena solamente los que están en esta parte y vamos a dejar estos que están debajo aquí puedes ajustar el tamaño del pincel si quieres eliminar por bloque puedes utilizar la herramienta rectángulo y también vas a eliminar y simplemente vamos a darle al botón de eliminar aquí puedes ajustar el tamaño del pincel que lo todavía había mencionado vamos a darle eliminar y vas a ver como en segundos la tecnología del algoritmo con el cual están hechas estas herramientas impulsadas por inteligencia artificial va a hacer su trabajo y vas a ver como va a eliminar de escena aquellos objetos que acabo de pintar con el pincel aquí ya lo tenemos realmente lo he hecho increíble si nosotros le damos clic a este icono de un ojo vamos a ver el antes y el después de la imagen este como era el antes donde estaban los globos aerostáticos en la parte del cielo y esto como ha quedado realmente con un efecto muy interesante lo cual se ve con mucha naturalidad la imagen y si nosotros queremos descargarla simplemente le damos clic donde dice descargar imagen actual y ya tenemos la imagen en nuestro computador 100% optimizada y sin los objetos deseados que acabamos de erradicar de la imagen realmente los resultados como puede ver son sorprendentes ahora si vamos a comenzar a utilizar imágenes que yo ya tengo en una carpeta la imagen es desde la más simple a la más compleja vamos a subir la primera imagen en este caso es una chica que está en la playa a esta chica que está en la playa lo que yo voy a hacer es eliminarla de la escena ¿cómo? pues simplemente voy a seleccionar el pincel y voy a pintar a la chica para poderla eliminar de la escena de la playa y poder ver solamente el mar ahora simplemente después de haberla pintado todo voy a darle al botón eliminar y lo que antes era una chica en la playa si le damos clic aquí en el ojo vamos a ver que la ha erradicado totalmente de la escena y se puede ver el mar con total fluidez mira este como era antes y este como es ahora y la podemos descargar sin ningún problema y ya tendríamos nuestra imagen realmente los resultados son impresionantes y lo hacen en cuestión de segundos vamos con otra imagen que tengo aquí animales que están comiendo pasto de este establo vamos también a señalarlas en este caso podemos utilizar el pincel de esta manera pintamos a los animales lo que queremos excluir de la imagen de la escena y en este caso este animal que se ve aquí podemos utilizar también la herramienta rectángulo que es otra opción simplemente señalo el marco de la imagen señalando el que quiero eliminar de escena y voy a darle a eliminar impresionante su removedor de objetos de AAC hace un trabajo espectacular si podemos verlo desde aquí podemos ver cómo era el antes donde están los animales y cómo los ha eliminado en su totalidad de la escena realmente es impresionante vamos con otra imagen un poquito más compleja en este caso voy a subir dos autos a velocidad que lo puedes ver aquí dos autos que están a velocidad yo quiero erradicarlos de escena solamente se ve a la carretera ya así que simplemente voy a señalar la herramienta pincel para este auto lo voy a señalar todo lo voy a pintar y para el otro auto voy a utilizar la herramienta rectángulo simplemente señalando todo el marco de donde está todo el objeto y ahora le voy a dar a eliminar como eliminó de escena los dos autos que venían a velocidad si lo doy aquí al icono del ojo puedo ver que el antes y el después aquí está el antes y aquí está el después como los ha erradicado y ha construido la pista que se vea con naturalidad como si nunca hubieran habido dos autos a velocidad dentro de la escena de la imagen realmente increíble yo puedo descargar la imagen y realmente ya tendría el trabajo hecho esto también lo puedes utilizar como un servicio porque Fiverr ofrecen este tipo de servicio así que vamos a subir una imagen un poquito más ya más compleja como vendría a ser esta avión que está en los cielos vamos a darle rápidamente ahí la tenemos pues este es más fácil pues simplemente pinto al avión pinto al avión para que eliminarla y simplemente le doy eliminar y eliminamos de escena al avión realmente en cuestión de segundos mira este como adelantes ahí está el avión y ahí está la obra de magia que ya no está y por último de esta herramienta el remover de objeto que vemos que está funcionando increíblemente vamos a eliminar esta imagen donde aparece un crucero pero que adelante está una persona con un cóctel de piña que está brindando y no me deja visualizar bien el crucero en su totalidad así que lo que voy a hacer yo eliminar a toda esta mano con este cóctel porque deseo visualizar bien el crucero que está en escena que voy a señalar pintando todo el objeto no deseado en este caso esta mano con todo este cóctel y vamos a ver cómo actúa la tecnología de inteligencia artificial de los algoritmos de AAC para eliminar los objetos no deseados así que simplemente le doy al botón de eliminar y vamos a ver el trabajo que nos va a hacer en cuestión de segundos un arno me ha dejado rastro alguno de la mano y del cóctel y ha completado el crucero para que yo lo pueda ver con total originalidad y fluidez y parezca que nunca hubiera visto nunca hubiera habido una mano con un cóctel aquí impidiéndome el ver el crucero y así yo le doy clic aquí al ojo vas a ver que la herramienta lo ha hecho de manera espectacular realmente es increíble como aquí había una mano con un cóctel y ahora ya no hay absolutamente nada yo puedo esclarar la imagen ya la tendría para mis proyectos entonces su removedor de objetos de AAC funciona súper bien totalmente gratis y limitado y los resultados como lo hemos visto aquí son espectaculares ahora vamos a su eliminador de marcas de agua donde nos dice que puedes eliminar cualquier marca de agua sin problema perfecto para exhibir tus imágenes de productos públicos en redes sociales y de uso personal no necesitas registrarte y es increíble para remover esas molestosas marcas de agua aquí puedes ver todos los casos de uso simplemente vamos a darle clic al botón aquí azul y vamos a subir nuestras imágenes ya sea desde tu computadora o desde tu móvil acá hay imágenes de ejemplo en este caso voy a señalar la primera que viene aquí para ver cómo funciona la herramienta y vamos a darle tiene dos opciones el uso automático que es que automáticamente detecta las marcas de agua y la elimina o el uso manual que es utilizando el pincel donde tú pintas lo que deseas eliminar y lo elimina vamos a comenzar con el auto ponemos eliminar y vamos a dejar que la tecnología de AAC para remover marcas de agua haga el trabajo por nosotros increíble nosotros podemos descargar la imagen y vamos a ver que el trabajo lo ha hecho de manera espectacular que era ahí tenemos la imagen está totalmente eliminada las marcas de agua si nosotros queremos previsualizar el antes y el después aquí puedes ver el antes y el después vamos con otra imagen que ahora ya tengo aquí por ejemplo esta de estas chicas que están vacacionando que están en el auto que la tenemos ahí están el logo los logos de marcas de agua vamos a darle de manera automática le damos eliminar increíble le damos aquí al ojo el icono para que veas como era el antes mira si era el antes y ahora el después y ya tengo mi imagen lista para simplemente descargarla y tenerlo en mi computador aquí la tenemos impresionante vamos ahora agregar otra imagen en este caso es de un auto que está lleno de marcas de agua en todo el auto vamos a ver qué tal lo puede hacer así que vamos a darle a auto y vamos a eliminarlo automáticamente realmente queda increíble y algunos restos aquí de marca de agua lo hacemos manualmente pues simplemente señalamos aquí cada uno de lo que ha quedado para terminar de hacer el trabajo de manera eficaz y de manera profesional aquí algunos restos de marca de agua vamos a señalarlos todos y le damos aquí eliminar increíble le damos aquí el icono para que veas el antes mira cómo era el antes estaba lleno de marcas de agua y ahora cómo ha quedado optimizado podemos ver el auto que ha quedado de manera espectacular vamos a un último ejemplo y lo que estamos viendo son herramientas 100% gratuitas que hacen un trabajo que otras herramientas tendrías que pagar para poder hacer este trabajo mira aquí podemos utilizar la herramienta rectángulo señalamos la marca de agua que queremos eliminar de esta imagen esta que está aquí y aquí también hay otra marca de agua que está aquí debajo señalamos y le damos eliminar increíble cómo queda vamos a ver aquí cómo era el antes y cómo está el después ahora simplemente lo descargamos y lo tenemos en nuestro computador realmente de manera impresionante en cuestión de segundos eliminado ahora molestosas marcas de agua de nuestra imagen entonces cuéntame en los comentarios qué te pareció las dos poderosas herramientas de EIA AC el eliminador de objetos y el eliminador de marcas de agua van a ser el aliado perfecto para optimizar tus imágenes completamente gratis y de manera profesional online con EIA AC yo me despido no sin antes pedirte que te suscribas al canal activen las notificaciones dejes un comentario a ver qué te pareció esta herramienta si la probaste si las conocías si no las conocías yo me despido hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!